A ver, dice hay una historia bien cagada detrás de esta presentación Primero estábamos yendo al profe, entró a la reunión y justo había buscado momazos Y luego ya la presentamos con un chingo de pena porque todos hablaron de Among Us ¡No mames! ¡Este pendejo sí presentó esto en la escuela! ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Pero por qué? A ver, vamos a ver la presentación ¿Por qué Gorila aplastar ciudad, ataque, prisión, escapa, juego, necesita una versión para el Playstation 5? ¿Qué es? ¿Es un nuevo juego basado? Bueno, acá tiene mucho texto Hay que hacer las presentaciones más dinámicas, ¿no? Para que sea más interactivo para los chavos Razones para que salga en Playstation 5 Además de ser una obra maestra y tener una historia tan profunda Tiene un desarrollo que permite que sus gráficos sean de la más alta calidad Superando a varios títulos como The Last of Us Parte 2 Ghost of Tsushima, Doom Eternal, Uncharted 4 y Call of Duty ¡Ajá! Dato curioso Como dato curioso se han dirigido varias producciones sobre este aclamado título Estos momos son robados Son robados Deje referencia al creador del momo Si se va usted a robar un momo No apaguen sus cámaras No estén apagando sus cámaras Ya sé que mi clase les vale verga Pero no estén apagando sus cámaras A ver A ver, no apaguen sus cámaras A ver Otros títulos que deberían contar con versión para Playstation 5 Payaso, Esonja, Horror, Ripilante, Abuelita, Miedo Volando, Bicicleta, Robot Bate, Transformar Juegos Cabra, Juegos, Robot, Transformadores, Battle City Fin Muy bien La verdad tu presentación Con toda sinceridad me parece mediocre Y me parece que está muy mal Hace falta ahí hacer una mejor búsqueda de la información Y una mejor utilización de las tics Pero te voy a poner un 4 Un 4 Como puse a tu puta madre Y una mejor utilización de la información